bienvenidos a mi canal de maris reina style en el día de hoy les traigo un vídeo de lo que he comprado un haul o compras en aliexpress esa archiconocida página de chinorris y bueno tengo bastantes cositas así que si quieren ver un buen vídeo de compras en aliexpress pues quédense a ver bien el primer producto que les quiero comprar que quiero comprar que les quiero hablar es de esta camiseta o camiseta de algodón de aliexpress es talla l pero en realidad talla l no es yo la quería bastante anchita para que se me porque claro en aliexpress las camisetas suelen ser muy finitas o por lo menos esta la había así muy finita en la foto y la quería un poquito anchita no y nada la pedí talla l pero la verdad que no es talla l como tal si no es grande o apretadita no sé pero l no es no es pero bueno es muy bonita y bueno salió económica todavía no la no me la estrenado y bueno aquí está muerta la risa en el armario y bueno a ver otra cosita que me compré fue este bolsito es tipo bandolera para llevar de lado es chiquitita y esta es la invitación de una de marca no sé si es y benchi o clove bueno en fin es este bolsito trae aquí un aro en tono dorado con su cadenita chiquitita es aquí tiene su compartimiento es imitación piel en la parte de atrás tiene su aro para por si la quiere llevar así de mano y también trae su correa para llevarla de lado por dentro es a ver no es muy espacioso es un bolsito pequeñito y ven que no tiene a ver tiene estos dos compartimientos aquí en el centro tiene para meter también bien y es bastante práctica es como así modelo acordeón es bastante práctica le caben cositas como la compré más de porque iba a un concierto y quería un bolso así tipo bandolera que fuese cómodo y la verdad que me me fue muy bien para llevarlo indispensable para un concierto y me vino de regalo con este bolsito imitación piel así como de ante o gamusa en gris y como como para meter el móvil y si vas a la playa como para meterlo indispensable aquí en el bolso de playa bueno no está mal para veranito para proteger el móvil otra cosita que compré fue esta carcasa para móvil mire caen las estrellitas es así tipo para desestresarse le das la vuelta y van a caer las estrellitas este lo compré también en aliexpress el vendedor no sé si las tenga todavía este es un móvil samsung galaxy prime y bueno me costó conseguir carcasas para este modelo de samsung pero bueno conseguí esta que está muy muy bonita no sé si todavía está el vendedor trataré de buscarlo porque en estos días entre para comprarle a una parecida a una amiga y no no bien no bien modelo pero bueno yo trataré de buscarlo si está se los coloco en la cajita de información todo lo que les muestre ya saben en la cajita de información lo verán otra cosita que compré que es bastante curiosa es este mouse o ratón que es ergonómico para no es el típico ratón que aquí tengo uno chiquito pero bueno lo típico uno lo agarra así en cambio este es ergonómico viene así lo agarran así y lo empiezan a utilizar es muy práctico muy cómodo yo lo compré porque me estaba doliendo últimamente esta parte de aquí y un poco la muñeca y entonces pensé que era por el ratón porque estoy muchas horas con frente al computador y entonces ya me molestaba mucho entonces me compré este de verdad que es muy cómodo al principio cuesta un pelín acostumbrarse pero es rápido porque de verdad que lo sentía bastante cómodo y está así y aquí tiene las dos teclas izquierda a derecha y aquí para rotar y en la parte de acá para subir bajar volumen está muy bien para pasar página también y aquí tiene el sensor es inalámbrico trae también su tiene su cable para cargar tiene aquí la conexión aquí en la parte de adelante para conectarlo y cargarlo y trae su conexión de usb muy bonito todo el color lo venden en azul morado plateado el primer este es el segundo que me compro el primero se me cayó y adiós luz que te apagaste me compré otro y un día el sensor que es la luz roja que tienen aquí abajo para para captar el movimiento no le encendía y esto fue lo que hice y literalmente esto fue lo que hice de verdad que yo no soy así bruca ni 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 un segundito Ni ordinaria con los aparatos Y menos si son chinorris Que son súper delicados Perdón, delicados Entonces Hice esto Ya Hasta ahí llego Murió CC Ya no funciona No sé si escuchan Se le desprendió todo lo de adentro Y esto fue lo que hice Adiós Murió Así que ya es el segundo que me compro Muy práctico, muy cómodo, muy bonito, muy moderno Pero nos sirve Si ustedes quieren, comprenlo Ojalá les salga bueno Pero ya les digo que el mío nada más con mirarlo Ya se dan Así que bueno Otra cosita que compré Es esto como una especie de portarretrato O para poner las notitas encima del escritorio O en la mesita de noche O donde sea Ya es un arbolito Ya les voy a quitar estos papelitos Para que lo vean mejor Es así Ay una monada Y estas son mariquitas o coquitos de colores Son imanes Imáncitos Miren así Y así coquitos Ay que monada Y entonces Si le quieres poner papelitos, post-it o fotografías O notitas O notitas Tarjetas de presentación Lo que quieran Y una monada Es así chiquitito Esta es mi mano Y este es el arbolito ¿No les parece una monada? Ay Ay linda Otra cosita que compré Fue este elefantito Ay que monada Y es para poner el móvil o celular Entonces hay Para ponerlo así Si lo quieres poner de frente Así O bien si lo quieres poner así 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 que la carcasa que tengo es gruesa Pero bueno Quedaría así El Elefantito Me encanta esto ¿No? Así como verde pistacho Muy mono el elefantito Dicen que si lo pones de culito A la entrada de una casa O de oficina O de donde sea Trae suerte Si lo pones de Así de culito De trasero De trasero Dando con la puerta en la casa De entrada ¿Será verdad? Ay no sé De que huelan, huelen Otra cosita que compré Fue Estos Son brillantitos Para las uñas Para decorar las uñas Son tornasolados Pero me parecieron Tan bonos Son Adornitos así Para Sacarles uno Me gusta porque Traen el huequito Y así No tienes que abrir la tapa Sino que le das vuelta Lo giras Y se coloca el huequito En el espacio Donde están La Los brillantitos Este es el más grande Y bueno No tiene mayor ciencia Los brillantitos Para las uñas De toda la vida Compré Estas fruchitas Vienen cuatro Vienen así Disculpe que están sucias Pero es que Las he tenido a prueba Las dos últimas semanas Si Dos, tres últimas semanas Ya las he lavado Dos, tres veces No ha perdido ningún pelo No pinchan Suavecita No tienen ninguna marca Que las identifique Que digan Max, Sigma, Soeva Nada Negra Y ya está Las compré Porque muchas veces Si estoy utilizando Mis pinceles De Los Les toca el baño Los lavo Les toca el baño Bueno Ya ustedes entienden Les toca El champú de cariño A las brochas De los pinceles Entonces quería tener Un gruquito así De difuminado Para aplicar sombras Por si estaban muy húmedas Sobre todo en invierno Que cuesta más Que se sequen Los pinceles Y las brochas Yo me compré tres jueguitos Que no me salieran muy caros Y como para salir del apuro O cuando si me voy de viaje Pues bueno Tener este grupito Para sacar el apuro Para salir del apuro Y está muy bien Viene esta Que es así Alargadita Esta Esta Que parece La 217 De MAC Esta Esta otra Para aplicar sombras Es así Planita Y esta Esta Que es para difuminar También Más chiquitita Cuatro pinceles Que te sacan De un apuro Ya está Baratito Y bien ¿Qué otra cosa compré? Compré este micrófono Los micrófonos Sí Los micrófonos Bueno Tiene su conector El cable Y el clip Y el cablecito Para que lo utilice Lo compré Para la voz en off Para los videos Para las grabaciones De videos en YouTube Está muy bien Lo pongo aquí Ya lo he probado Suena bien No se escucha eco Está bien No está nada mal ¿Lo ven? Sí Levanto un poquito Aquí está Así que Trae su clipcito Vamos a ver Cuanto dura Pues ya saben Estas cosas De los chinos En cuanto a Bisutería Me he comprado Estos Me he comprado Dos collares Este Que son de unos labiales Son labiales rojos Queda así Queda muy lindo Ya me lo he puesto Varias veces Y todo el mundo Tiene que hacer Con mi collar De labiales rojos Que fallo Y tiene aquí Unos brillantitos Está mono Que le gusta A mí me gusta Me encanta Luego Me compré este Que este sí Me lo vieron Una foto Que subí en Instagram Me puede seguir Por Instagram Ahí sí subo fotos Casi todos los días Y este es muy lindo También de De labios rojos ¡Qué monado! Me encanta Me encanta Muy bonito se ve Muy original Con mis labios rojos Claro Me puedo A juego Otra cosita que tengo Es este reloj De imitación De Daniel Wellington Es muy bonito Es todo De verdad Que no tiene Yo estuve En el corte inglés Bien original Y la verdad Que Mete la mentira A ver Lo que pasa Es que Yo tengo La muñeca Muy finita Muy huesuda Y me queda Muy largo Entonces Yo lo que hago Es que le doy vuelta Y le hago un pliegue Me lo meto En lo que hay Me queda así Pero bueno Quedo así El relojito Saca de la pura Bueno Tengo otro relojito Que compré En negro Con dorado Bueno Mita dorado Mita plateado Les cuento Es así De Carolina Que jodida De hueva Es así Dorado Ay muy bonito Y todo Pero trae la hebilla De aquí De plateado Plateado Así Chinorre A ver Si esto lo hacen plateado Esto plateado Si esto lo hacen dorado Esto va dorado Lo dorado Y plateado A ver señores chinos A ver Vamos a ver Nos ordenamos Bueno Bueno y así Y así se ve puesto En 3D ¿Allá? Allá Que adivina yo Otra cosita que compré Fueron estos pendientes Que me he puesto Son de dos bolitas Son estos Creo que son imitación de Chanel Miren así El chiquitito Y el De atrás Y me encantan Son 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 de monos No pesan nada Son livianitos Quedan muy curiosos ¿Les gustan? Ah sí A mí me encantan Otro Otro es que labiales Otro pendientes Que me compré Supuestamente Son unos Irkof Y no son Irkof Un carrizo Nada Son estos plateaditos Me los voy a poner Para que los puedan ver mejor Entonces Supuestamente Son para ponerse Para que queden En la En la En la oreja así En el lóbulo así Alargadito Pero secan Entonces Pero igual me los pongo Pero no cumplen Su Su Cometido Entonces Supuestamente Van así Supuestamente Van así Van así Van así Y me los he apretado Con el alambito Que traen detrás Y tal Pero no me hace mucho daño Que se me entierra No me gusta Entonces Bueno Me los pongo así Pero al ratito Se Se Pocan Se Pierde la gracia Así que Trato de apretármelo atrás Con este alambrito Pero no No funciona Que se le va a hacer Es lo que hay Que más tengo yo por ahí Yo creo que ya tengo todo Hay las pestañas Las pestañas Y el radio Pestañas postizas Me han llegado Estas A ver A ver A mí la pestaña Entera Me cuesta Acostumbrarme No me siento cómoda Entonces Normalmente Compro De las que son De la mitad Del párpado Hacia afuera Y se me ven Los guasimas De atún Entonces Compré Estas Para ver Que tal Eran Porque en las fotos Se veían Bien Pero cuando me han llegado Las veo muy falsas Muy plasticuchas Pero bueno Todavía no las he usado Las tengo para Para otra ocasión Pero Las veo muy falsas No sé El estilo No me No me termina De convencer De pronto Y puestas No se ven tan falsas Pero No me termina De convencer Pero en cuanto A pestañas Mi marca Chinorril Favorita de pestañas Son estas Las Beautiful year Que son este paquetito Con puntitos Fucsia Y negro Fundo negro Y puntitos Fucsia Son las pestañas Que siempre compro Y me gustan Porque se ven muy naturales Y no Este es un modelo Muy muy sutil Muy 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 Y dispuestas No se ven para nada Artificiales Y cuando te aplicas La máscara de pestañas Se compagina muy bien Con tu pestaña natural Y más bien Te hace un ojo Más alargadito Pero se ve natural Natural y elegante Que es lo que me gusta No se ve ahí Que estas van Algo plástico Allí No me gusta Entonces Las recomiendo 100% Y este es el modelo K08 ¡Ey! Focó Pues ya está Y este es un reproductor Que puedes escuchar Lo pegas en la porcelana O cerámica del baño En la pared Y puedes conectar Y puedes conectar Desde tu celular Puedes escuchar música Es para adelantar Atrasar A pausa Play Apagar Encender Y aquí Y aquí Por si te repica el celular Lo puedes atender Desde aquí Le das Presionas acá Y atiendes la llamada Desde luchándote En el baño Obviamente No te vas a luchar en la cocina Play Estoy espesa Aquí trae el cargador No dura mucho La La carga no dura mucho Pero bueno Lo malo es que No sé Este chupón No le funciona muy bien Se cae Entonces tendría que echarle Pegamento Pero hay que ponerlo Entonces cerca De un enchufe Porque no le dura mucho El enchufe Y le enchufe La carga Trae Trae este Este cargador Entonces tendría que Cargarlo Porque no No es fácil De que salga de aquí Yo he tratado de sacarlo Pero no No es fácil sacarlo No No lo he podido sacar Entonces Lo carga Trae su conector USB Para enchufarlo Y cargarlo Así que No lo he podido disfrutar Así que Esto se lo Compré de regalo A mi esposo Pero no lo hemos podido disfrutar Otro producto Que les tengo Son unos Auriculares Bluetooth Supuestamente Los compras especiales Para tablet Y celular Samsung Y me han funcionado La verdad que me han gustado Hemos visto ya Dos películas Puestos Durán más o menos Ese tiempo De dos películas Y Tienen un buen sonido Esto es para Adelantar Para subir Bajar volumen Pausa Esto es Aquí abajo Entonces ya tiene Para el cargador Para cargar También tiene su cable Con su conexión USB Y aquí tienen Al lado Para encender O desconectar La La conexión De Con el Con el dispositivo Tienen aquí La lucecita Que les indica Cuando está Cargándose O cuando está Encendido Y aquí Se apaga Y ya no Está encendido ¿Y cómo se pone Eso? Así Y Y Y Y Y Y Y Cómodo No Peso Práctico Lo utilizo mucho Cuando estoy editando Los videos De De YouTube Y es súper práctico Además que tiene Un buen alcance Yo estoy En el estudio Con el portátil Editando O viendo algún video En YouTube Y voy hasta la cocina Voy hasta A A Sacar la ropa De la lavadora Y sigo escuchando Así que Está muy bien Tiene un buen alcance Y Y Y se escucha perfectamente Lo Lo hemos usado Para escuchar música Yo para editar Para ver Ha durado la batería Como para dos películas Y Esto De verdad que Es muy práctico A mí Me ha gustado ¿Qué más me falta? Yo creo que ya he terminado ¿Sí? Sí He terminado ¡Oye! Pues nada Mi gente Muchas gracias Por verme hasta aquí Espero que no se les haya hecho Muy largo el video Espero que no Pero han sido cositas curiosas Llamativas Que hay gente Que les interesa Muchas gracias Por estar ahí Muchas gracias Por verme Y se les quiere Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!